Hola, soy David de Rosa, me dedico al desarrollo de videojuegos y además también soy docente y hoy os voy a contar las plataformas. Vamos a ver un poco las plataformas soportadas por Unity y algunos juegos que se han realizado para dichas plataformas. Una de las grandes ventajas de Unity es la cantidad de plataformas para las que podemos generar, podemos construir nuestro juego. Tenemos, según la propia web de Unity, más de 25 plataformas distintas disponibles para exportar el juego, desde móviles a consolas, pasando por sistemas de realidad virtual y, por supuesto, sistemas de escritorio. Unity se utiliza para juegos 2D. Aquí tenemos alguna representación de juegos hechos con Unity en 2D, Hollow Knight, Cuphead y Blasphemous. Blasphemous es un juego español, con lo cual he querido incluirlo en la presentación para que denle un poquito de publicidad. Unity para juegos 3D, Superhot, un juego que se desarrolló inicialmente como prototipo en siete días para una Game Jam. Unity permitió que se pudiera hacer este prototipo de esa forma tan rápida y cuando se vio que la mecánica iba a poder tener un poquito más de... iba a poder tener buena acogida, pues se desarrolló como un juego completo que ha tenido mucho éxito y además también una versión para realidad virtual. Juegos como Firewatch o Ghost of a Tale, que tiene una calidad gráfica muy... muy detallada, muy exquisita. Ghost of a Tale, por ejemplo, ha sido desarrollado por una única persona. Ha tardado varios años, pero ha creado el juego completo, gracias obviamente a sus habilidades y al uso de herramientas como Unity. También se ha utilizado para desarrollar multitud de juegos para dispositivos móviles. De hecho, se estima que más del 60 por ciento de los juegos para móviles están desarrollados con Unity. Juegos como Monument Valley, el famosísimo Hearthstone o la serie de juegos de Room están creados con este motor. Unity también es uno de los motores más utilizados para juegos de realidad virtual. Los famosísimos BitSaber o Job Simulator, pasando como... pasando por juegos como los de Rick and Morty. Unity también soporta diversas plataformas de realidad aumentada, tanto para Android como para iOS, pasando por plataformas como Leap. Juegos como Angry Birds, el juego en primera persona de Angry Birds. El famosísimo Pokémon GO, también están desarrollados con Unity, o la experiencia de realidad aumentada de la empresa Lego. Y también Unity, aparte de estas plataformas, soporta la creación de juegos para todas las consolas modernas, desde Nintendo Switch, hasta PlayStation 4, Xbox One y Nintendo 3DS, incluso PS Vita. Algunos juegos actuales hechos con Unity incluyen Sniper Clips, es un juego exclusivo para Nintendo Switch, las dos versiones de Overcooked, para Xbox One, PlayStation 4 y Nintendo Switch, y Subnautica, para Xbox One y PlayStation 4. Unity no se limita a la creación de juegos o experiencias, también se utiliza para cine, televisión y otro tipo de experiencias que no están ligadas directamente o no han estado tradicionalmente ligadas a las herramientas de desarrollo de videojuegos. Por ejemplo, Baymax Dreams es una serie de minicortos de Disney que ha sido desarrollada enteramente en Unity, es la imagen que podéis ver a la derecha. Cycles y Asteroids son dos cortos de realidad virtual, ambos desarrollados con Unity. No son juegos, son cortos, minipelículas, no tienen interacción, pero permite que el espectador se meta dentro de la historia y pueda contemplarla desde todos los ángulos posibles. Y por último, si no recuerdo mal, sí. Y por último, Unity se utiliza también para experiencias de realidad virtual, experiencias compartidas o experiencias más grandes, como las ofrecidas por Ghostbusters VR o Romper Ralf VR, que son juegos no para jugar en casa, sino en recintos muy grandes, con sistemas, como podéis ver en esa captura, sistemas autónomos, en los que los usuarios colocan sus gafas de realidad virtual, el ordenador en la espalda y se pueden mover de forma libre por todo el escenario. También ha sido utilizado para la experiencia Coco VR, una experiencia multijugador basada en la película Coco y editada, obviamente, por Disney. Y hasta aquí el repaso de las distintas plataformas y tipos de juegos que podemos crear con Unity. Si queréis seguir aprendiendo sobre Unity, solo tenéis que hacer clic en este enlace.